La acera saliendo de una fiesta en San Juan del Urigancho. Los vecinos captaron este tenso momento con sus celulares. Veamos. Dios mío. Y con pistolas, andando con pistolas. Sigue la pelea. No pasaron ni 12 horas y el distrito de San Juan del Urigancho es nuevamente escenario de una balacera. Los vecinos de la zona grabaron con sus celulares cómo se desata una pelea a la altura de la cuadra 3 de la calle Los Álamos. Alrededor de 15 personas salían de una fiesta cuando uno de ellos se acerca rápidamente a otro sujeto y le asesta un puñetazo. Inmediatamente, una gresca se desata entre los miembros de este grupo. Las mujeres y testigos de la pelea empiezan a gritar para detener el enfrentamiento. Sin embargo, los alaridos son rápidamente silenciados por potentes disparos. Dios mío. Y con pistolas, andando con pistolas. Lo más sorprendente es que esto ocurrió a la espalda de un colegio en la zona. La policía no hace nada. Así haga balacera, la policía no viene tampoco. Así viene a balacera por acá, por allá. No viene la policía. Ni cirenajo, casi pasa. En estas otras imágenes captadas por los vecinos, se puede ver claramente cómo este sujeto de casaca azul lleva un arma en la mano con toda la tranquilidad del mundo y no teme hacer uso de ella. Nuevamente, las mujeres intentan tranquilizar al sujeto antes de que suceda una desgracia. Los vecinos ya ni se molestan en pedir seguridad, pues se sienten decepcionados de sus autoridades. Hermano, yo verdaderamente ya estoy desolucionado de esto. Verdad, ha cambiado bruscamente el ritmo de vida que uno vivía tranquilo, en paz. No, no, porque con nada cumplen. ¿No confía usted en las autoridades? No, 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 no. Desde la cabeza del presidente, no. La investigación sobre la identidad de este sujeto, que realizó disparos al aire, está a cargo de la comisaría de Santa Elizabeth. Cabe mencionar que durante las horas de la madrugada del domingo, un hombre de 40 años que bebía licor con sus compañeros, fue asesinado a balazos por unos sujetos que iban a bordo de una motocicleta.